Y un engaño nuevamente para los trabajadores. Nuevamente nos ponen el plan de primera, segunda, tercera clase de trabajadores, cuando ese bono debía haberse convertido en un aspecto, en un aumento salarial. Claro, eso debía haber sido. Pero hay veces cuando hay esta clase, casi estamos a vísperas de algunas elecciones nacionales, ustedes siempre han sacado esta situación, ninguna cosa nos puede sorprender, es su línea, es su política, bueno, ellos manejan la plata, en cualquier momento pueden disponer para cualquier cosa, pero menos para salarios. Esperamos que el día domingo, igualito, también como han sacado, saquen buenos resultados para los trabajadores.